Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Hoy vamos a responder todas sus inquietudes en 30 preguntas. 30 preguntas sobre la inyección trimestral o el anticonceptivo trimestral. ¿Cómo estás, Ángelo? Muy bien, gracias. Seguramente ya lo conocen. Es nuestro especialista médico. Es matrón en la clínica Red Salud Rancagua. Bueno, Ángelo, ¿estás preparado? Tenemos 30 preguntas. Impecable. La dinámica va a ser muy sencilla. Le hago la pregunta y él la contesta. Bueno, luego vamos a dejar en los comentarios el orden de las preguntas que hemos hecho. Vamos a arrancar. Comenzamos. Las preguntas no tienen ningún orden específico. ¿Sí? Arrancamos. Ok. ¿Después de los 40 años puede usar la inyección trimestral? Se puede usar la inyección trimestral después de los 40 años, pero hay que tener ciertas consideraciones. Una evaluación médica, ver algunos factores de riesgo y evaluar caso a caso si la persona de 40 años puede usar o no la inyección trimestral. Sí se puede usar, pero tiene que ser evaluada caso a caso. Perfecto. Continuamos. ¿La inyección es para todas las mujeres? Lo mismo que la pregunta anterior. Puede ser para todas las mujeres, pero cada mujer en específico es especial. Entonces hay que analizar, hay que pedir algunos exámenes, ver qué tal está el subciclo, cuál es la tolerancia a los abusos anticonceptivos, si ha tenido experiencia con los anticonceptivos. Entonces hay varios factores que tomar en cuenta. Pero en definitiva pueden usarla una gran cantidad de mujeres, pero no todas. ¿Ya? Hay que ir eligiendo caso a caso. Entonces, para no ser de automedicar, si quieres usar la inyección trimestral, sí o sí deben acudir a un especialista. Exactamente. Perfecto. Una vez que me he colocado en la inyección trimestral por primera vez, ¿cuántos días debo esperar para poder tener relaciones sexuales? Esta es una pregunta que nos hacen muchísimas. Muchísimas, sí. Bueno, la primera vez que se coloca la inyección, hay un periodo que generalmente se recomienda alrededor de 7 o 10 días, en donde no hay que tener relaciones sexuales, o usar un método anticonceptivo de barrera, protección, por ejemplo, preservativo. Eso es la primera vez que se coloca la inyección. Luego, después que la siga utilizando, ya no es necesario. Supongamos que estaba usando un método anticonceptivo que no fuera hormonal, supongamos un dispositivo intreuterino, una T de hipócrita, y cambia el método de inyección trimestral, ahí los primeros 7 días es recomendable usar preservativo. Pero, por ejemplo, si venía usando pastilla y cambia a inyección trimestral, no es necesario. En la continuidad de un método hormonal, no es necesario ofrecer un cambio. Pero si yo estoy iniciando y no estaba usando ningún método hormonal, y estaba usando otro, no estaba usando nada, sí es necesario los primeros 7 días usar preservativo. Hay casos de repente, o sea, un día, ¿puede ser la diferencia? Si son 7, porque también nos preguntan. Sí. Me estuve hasta 6 días. Bueno, la probabilidad es baja. Pero la recomendación, siempre la que se hace son 7 días. 7 días al menos. Entonces, por efectividad del uso y buen uso del anticonceptivo, es recomendable seguir los 7 días. Porque si no después empezamos a transar, bueno, si no son 6, son 5, y si no son 5, son 4, entonces 7 días. Perfecto. Cuarta pregunta. ¿Desde qué edad se puede usar el anticonceptivo trimestral? Generalmente, la recomendación es usarlo después de los 25 años. Ya, por una recomendación incluso que hace el propio fabricante de la inyección, que en mujeres jóvenes no es recomendable su uso porque interfiere en la absorción del calcio que se va a fijar en los huesos. Entonces, por eso es recomendable que este anticonceptivo sea evaluado caso a caso. Hay algunos casos donde el médico evalúa la situación y dice, tienes 23 años y te dice, ¿sabes qué? Sí, eres una candidata para un inyectable trimestral. Entonces, en ese caso está indicado, ¿ya? Pero la recomendación general es que el propio fabricante la hace después de los 25 años empezar a usar el método de inyección trimestral. Hay algunos casos en que nos han preguntado, tengo 18 años, ¿puedo usarlo? Respondemos con lo de que tiene que tener mínimo 25. Exacto. Ok. ¿Si se automedicó y se colocó una inyección? Exacto. No es una buena indicación. No, tiene que hacerse una evaluación. Perfecto. Vamos con la quinta pregunta. ¿Si estoy en periodo de lactancia, ¿puedo continuar con el anticonceptivo o debo pararlo? El anticonceptivo se puede usar en trimestral, se puede usar en la lactancia porque tiene un solo tipo de hormona, no interfiere sobre la producción de la leche, así que sí se puede utilizar. Perfecto. Sexta pregunta. ¿Me pusieron inyección antes de que llegara la menstruación, el periodo? ¿Hay problemas? Si se descartó el embarazo, no habría ningún problema. Usualmente, cuando se empieza a usar una inyección o cualquier método anticonceptivo, lo importante es descartar uno que esté embarazada, descartando el embarazo, se puede iniciar el método anticonceptivo. Y lo otro es que no haya tenido ciclo irregulares, porque si uno quiere regularizar ciclo, la inyección trimestral no sería como el más adecuado. Pero eso sí es posible descartando el embarazo. Iniciar el método anticonceptivo, habiendo descartado el embarazo, se puede usar. Perfecto. Vamos con la séptima pregunta. Esto es para una chica que ya cumplió el periodo de los tres meses, es decir, la inyección trimestral se la colocó, pasaron los tres meses y nos pregunta. Una vez que se cumplieron los tres meses, empiezo a manchar de color marrón. ¿Es normal? ¿Por qué ocurre esto? Es muy frecuente que los ciclos sean irregulares en una inyección trimestral, en el uso de la inyección trimestral. Frecuentemente tienen sangramientos irregulares, algunas veces les llega la regla, otras veces no. Es propio del método. Es esperable. Pero siempre hay que tener la precaución de contarle a su médico, contarle a su matrona, para ver si acaso está dentro de lo esperable. O hay una situación que está explicando, aparte del uso de la inyección, que está explicando este sangramiento. Pero una mujer que usa inyección trimestral, tiene que estar preparada para tener sangramiento irregular. Perfecto. Vamos con la octava pregunta. Tiene que ver mucho con la anterior. Dice, pasaron los tres meses, ¿me va a volver a llegar la menstruación? Esto la otra pregunta, porque en algunos casos me decían, tengo tres meses, me llegó algunas gotitas, me llegó un poquito de sangre, o no me llegó nada, o hay casos en los que dicen, que esa es otra pregunta más adelante, que todavía está sangrando. Entonces la pregunta en concreto sería, ¿me va a volver la menstruación a los tres meses? En algunas mujeres sí, llega, le llega la menstruación cada mensual, o en algunas ocasiones cada tres meses, pero lo más frecuente es ciclo irregular. Ok. De todas maneras, si le llega, ¿es normal? Está dentro del mundo. Perfecto. Pregunta nueve. Durante los primeros, ah, bueno, tiene que ver también esa. Durante los primeros tres meses, ¿tendré la menstruación o no? Ya acabo de responder. Exacto. Que tiene algunas personas, o las chicas, ¿sí? Sí, yo también no. Lo más probable es que después de los seis meses de uso, ya no tenga regla. Perfecto. Vamos con la pregunta diez. Me coloqué la inyección trimestral una vez. Ok. Pasaron los tres meses. Después no la seguí. Ya. ¿Hay riesgo de quedar embarazada? Por supuesto. Si después dejó de usar el método, ya no está cubierta por un método anticoceptivo, entonces no usando y teniendo relaciones sexuales, pues está el riesgo de quedar embarazada, por supuesto. Perfecto. Pregunta número once. ¿Manchas marrones, claras o oscuras a lo largo del anticoceptivo es normal? Sí. También la recuerdo. Exacto. Sí. La misma que la anterior. Perfecto. Vamos con la pregunta número doce. Usé el anticoceptivo de emergencia. Ok. Y luego inicié el anticoceptivo trimestral. ¿Qué pasa? Bueno, habiendo descartado el embarazo, si usó el método anticoceptivo de emergencia, fue porque tuvo una relación sexual sin protección. Entonces estaba la posibilidad de embarazarse. Si usaste la anticoncepción de emergencia y descartaste el embarazo y empezaste con el uso de la inyección trimestral, teniendo en cuenta lo anterior, es factible usarlo. Probablemente la regla va a ser irregular, no te va a llegar y a los seis meses probablemente no te llegue. Pero siempre hay que tener en cuenta que uno descartó 100% seguro de que no está embarazada. Y eso se hace con un control y una relación con médico. O con la patrona. Tú nos explicabas en otros días que si tienes la inyección de emergencia y al día siguiente, a los días se coloca la inyección trimestral, el cuerpo está como muy cargado de hormonas. Exacto. Que por eso puede empezar la chica a sentirse un poco mareada. Tú puedes retomar esa respuesta, disculpa. Sí, lo que pasa es que con el uso de la inyección trimestral que tiene una hormonada, hacen cambios no solamente a nivel de evitar el embarazo, sino que también a nivel del cuerpo. En algunas ocasiones produce también, por ejemplo, como trastornos. Algunas veces se sienten mareo, se sienten un poco de náusea. Y esto es por las hormonas que se inyectan. Ya la inyección trimestral tiene una dosis para los tres meses, entonces en algunas ocasiones se libera de mayor cantidad, otras veces con menos, entonces hay fluctuaciones. Pero es bastante segura y efectiva para lo que la estamos usando, que es para evitar el embarazo. Perfecto. Vamos con la pregunta 13. Usé la inyección trimestral. Ok. Y luego terminó y comenzó la inyección mensual. Ya. ¿Está bien el cambio? Sí. ¿Qué va a sentir? Lo que pasa es que la inyección mensual es como una dosis pequeña de la trimestral que se coloca todos los meses. Tiene el mismo mecanismo de acción, evita el embarazo, también en algunas ocasiones produce reglas irregulares menos frecuentes, eso sí, que las trimestrales. Ya, pero está bien. Si usted empieza, o tú empiezas a usar una inyección trimestral y luego cambias a mensual, ningún problema. Perfecto. Vamos con la pregunta 14. ¿Es normal el dolor mamario por el uso de anticonceptivo trimestral? Es decir, se siente algunas molestias. Claro, la tensión mamaria. Lo que hablábamos anteriormente. Si bien el anticonceptivo tiene una indicación y un uso para evitar el embarazo, produce efectos secundarios. ¿Ya? Y uno de los efectos secundarios puede ser la tensión mamaria o como este malestar. Estás dentro de lo esperable también, pero si ese malestar, tú lo evalúas con un médico, una matrona, y te dice luego que la explicación más probable es que sea por el uso de la inyección, nos quedamos tranquilos. Pero, si tienes, ya estás en la edad de hacerte una mamografía o tienes antecedentes de algún problema mamario familiar o no estás realizando una ecografía mamaria, ahí es importante tener en cuenta esa molestia, que a lo mejor no es solo una molestia del anticonceptivo y hay algún problema más. Por eso, siempre recalcamos la importancia del control. Perfecto. Y vamos a cerrar con la pregunta número 15 de esta primera parte. Ok. Sí, para no hacer el video muy largo y continuamos. Aquí le vamos a dar el link del próximo video de la segunda parte. Vamos a cerrar con la pregunta número 15. Ok. Si me tocaba renovar la inyección trimestral, por ejemplo, ayer y no lo hice y tengo hoy relaciones sexuales, ¿puedo quedar embarazada? Es poco probable. Es poco probable que quede embarazada, pero siempre hay que tener la preocupación. O sea, hay que ponerse, si uno está usando un método anticonceptivo para no quedar embarazada, entonces cumple con la fecha. Ya, no juegue la ruleta rosa. Porque puede que no, lo más probable es que no, pero si quedas embarazada... Perfecto. Bueno, con esta pregunta cerramos la primera parte. Ahora vamos a iniciar la segunda parte en otro video. Cualquier pregunta la pueden hacer aquí abajo.